Desde ya, desde Consumidores Mendozinos, rechazamos un nuevo aumento que va a recaer sobre los ingresos familiares, en este caso el gobernador Cornejo ha dispuesto el aumento del boleto de colectivo y como siempre se tienen en cuenta un montón de factores, la estructura de costos, el nivel de rentabilidad de las empresas, inclusive en este caso los subsidios que deja de percibir la provincia por transporte, pero nunca se pone el foco en los usuarios, en cómo va a repercutir este nuevo aumento en los ya sobreajustados bolsillos de las familias argentinas y en este caso en Mendozinas en particular. Fíjense que este aumento, el gobernador Cornejo asumió con un boleto a 4.60 pesos, eso valía el boleto de colectivo, pretenden llevarlo a 16 pesos, implica un aumento de más del 250% del valor del boleto de colectivo, sin embargo el salario mínimo vital y móvil en la provincia de Mendoza y en la República Argentina ha aumentado solamente el 100%. Los datos son verdaderamente extraordinarios porque con un salario mínimo vital y móvil en el año 2015 se podían comprar 1.215 pasajes de colectivo, con el nuevo aumento, con un salario mínimo vital y móvil solamente se van a poder comprar 706 pasajes de colectivo. Esto demuestra evidentemente la caída del nivel y la calidad de vida de los usuarios mendocinos, pero lo que es más importante, la incapacidad, la imposibilidad que tenemos los usuarios mendocinos de acceder a los servicios públicos en los términos que corresponde y garantizando condiciones mínimas de vida con dignidad. Sí, desde nuestro punto de vista inevitablemente debe ordenarse el congelamiento de todas las tarifas de los servicios públicos hasta tanto se puedan reacomodar los ingresos familiares acorde a la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido por inflación.